La Sanzunguita 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 Pero que tiene María que tiene rosita La santoquita Oye a la que baila esa ritmo caliente La santoquita Esa baila de los hombres con la señorita La santoquita Ay, a lo cual abrigo a la mamita La santoquita La santoquita La santoquita La santoquita Quiero llegar a alguien de quien viene que me grita La santoquita Ay, mira como suave, mira como vaga la bojita La santoquita El sabor que a mí me dieron es a nadie me lo quita La santoquita Melonquita, melonquita la santoquita La santoquita Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que no me cambie nada por allá, que yo lo pierda verlo como está Fue el Dorico lindo y me será rico y poder besar Que yo soy Don Higo, que hoy a un muñoz morales con par Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no a mi historia, no a la memoria para no olvidar Erres Puerto Rico, mi gigante chico, déjame soñar, déjame soñar Que mi San Juan lo deja como está, que no lo quita nada, nada más Que ese mayo, que ese estudo en ti lo coge de ahí Guárdenme a la espalda, amanecer, canto anda, sorzal Coralaba y gaba, gaba de la gata, gaba de la gata, gaba de la gata y déjame soñar Y desde aquí déjame soñar, déjame soñar Yo quiero oír a Gilbarro cantar, y le contestan gaba madrugá Comer bobas rosas, llorar a rosas de mi rosal Tornoreo de este desorio, este ponsa en San Juan Valle tengo llores, déjame que llores, metalla y guayá Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí, porque cuanta temporada mía se ve Déjame soñar desde acá, déjame soñar Solgando contigo, que en él aquí, yo me encuentro en esa isla A mí más llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Quiere educarme con oír, ese gallo que ha encantado, que me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me dejan de San Juan como está, que ahora y como lo que ahora el guata es nuevo Déjame soñar desde acá, déjame soñar Sué, ha, ha, hay mamá Salsa Guárdame un palmar, no amanecer, sin cuirso ya no andas te llevo, ve a volver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que se me ayunque en cuembo, estuendo el tuyo tuyo, siempre de ahí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar, soy tu hígado, acá no hay tan negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico, mi gigante chico, déjame soñar Que no me es η quina, déjame soñar Cada pasango hace mi caminar Quiero me caminar Y mi fiesta patronal Y se ve muy hervoricao Conida siempre por demás Porque hay mil lindas playas Y me empecé y olor palmar Y recuerdo al campeón Y lo bonito, mi bonito cabezal Quiero me caminar Quiero me caminar Quiero me caminar Vamos a romper la cadena Vamos a romper la cadena Romper la cadena Vamos a romper la cadena Vamos a romper la cadena Que nos cadena Y que nos llena de pena Ay, qué pena Oye, qué pena Romper la cadena Que aún tiene arma Me quema Vamos a romper la cadena Vamos a romper la cadena ... Vámonos por la cadena Vámonos por la cadena Vámonos por la cadena No, yo sé que la tierra es vera Rompera esa cadena Vámonos por la cadena Quédate a las dignaduras Que hasta y cuando está Canemara por tu rato Si no lo quieres Rompera, rompera, cadena Rompera, rompera ahora Tanto romperla y verla Mundo la labronca Suena Uno, dos, tres, cuatro Suena, rompera Rompera, rompera, cadena Rompera, rompera, cadena Si, nunca pone feliz Alegante fuego que la lleva Rompera, rompera, cadena Tanto tiempo que yo harás Tanto tiempo que yo harás No es cadena A arreglarmente arma y guerra Y quiero que ver Vamos a rompera, cadena En la arena Me digo con amor Se rompera en la cadena Rompera, cadena Romper la cadena Vamos a romper la cadena Que nos cadena Y con hoy era de pena Ay, qué pena Oye, qué pena Romper la cadena Que aunque la alma Me quema Y ando buscando Como loco por el mundo Y sin tía No aguando un segundo Aunque vega de gamello Ya si la visto por aquí O la visto por allá Porque ya busco Yo la busco No la encuentro Ya yo quiero Que llego ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero Que tú vengas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y que me llenes De besitos y más Porque eres tú No entiendo el que quiero yo Porque yo quiero Que tú vengas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y que me llenes De besitos y más Porque eres tú No entiendo el que quiero yo Quedamos buscando Por los centenares De pago a pedras En mil hogares Alguien venga de gamello Ya si la visto por aquí O la visto por allá Y han perdido La nación De tiempo No sé la hora El día Ni el momento Si alguien sabe De gamello Ya si pasado Amas Y va a eternidad Porque yo quiero Que vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y que me llenes De besitos y más Porque eres tú No entiendo el que quiero yo Porque yo quiero Que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y que me llenes De besitos y más Porque eres tú No entiendo el que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y que me llenes De besitos y más Porque eres tú No entiendo el que quiero yo Porque yo quiero que tú Vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Ando buscando Con la sea de mar En este vago De la piedra Y sin lugar Porque yo quiero que tú Vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Y anda aguando Ni dos segundos Eso es como lo Como lo es mundo Porque yo quiero que tú Vuelvas a mí Que me des tu cariñito Mi amor Que venga a verme Y me lo diga Si la han visto Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Vuelvas a mí Te busco por los mundos Yo no puedo conseguir No vengo por la mar Sin poder Hay arte Que ángelo Es el grande De que vuelvo al arte Porque yo quiero Que tú vuelvas Vuelvas Porque yo quiero Que me llenas de besitos Porque yo quiero Que tú vuelvas Vuelvas Porque yo quiero Que me des tu cariñito Porque yo quiero Que tú vuelvas Vuelvas Porque yo quiero No aguas más segundos Porque yo quiero Que tú vuelvas Vuelvas Porque yo quiero Como lo vamos ¿Quién merece? ¿Quién merece? ¿Quién merece tu cariñita? Yo lo necesito ¿Quién merece tu cariñita? Dámelo un poco, un poquito ¿Quién merece tu cariñita? ¿Quién merece tu cariñita? ¿Quién merece tu cariñita? Yo quiero, quiero, quiero que tú verbas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir ¿Quién merece tu cariñita? ¿Quién merece tu cariñita? No, no, no. Es por eso que yo llamo a mi bebé Just have her, hurry on You know the weatherman reported It's gonna be full below The weatherman reported, baby It's gonna be full below That's why I call my baby Just have her, hurry on guitar solo guitar solo guitar solo Cold outside Too cold, too cold to be alone You know it's cold outside, baby Too cold to be alone That's why I call my baby Just have her, hurry on guitar solo 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So sad to be lonesome Thank you sir Thank you so much Too much Ain't coming in to be alone So sad to be lonesome Too much Too much ain't coming in to be alone That's why I call my baby Thank you very much Thank you very much Thank you very much And four Thank you very much Música 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 Someone who really wish you hope and some self-esteem And someone who really wish you a dignity And someone who really wish you hope and hope and faith Someone who really, really wish you well Someone who really, really wish you well Someone who really loves you And someone that really cares about you Guess who is me Hey, thank you so and so very much It was a great pleasure to play for you Sorin, Befila, Victor, Miklos Becure on the drums Agent Melman, thank you so, so very much Please visit eachmeinberger.com See you around, hopefully soon Thank you, thank you God bless all of you Thank you so much Thank you 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.